La esposa del torero reapareció tras varios meses sin noticias, María José Campanario el pasado anunció que estaba en la espera de su tercer hijo, una noticia que sorprendía y alegraba a partes iguales. Jesulín de Ubrique por primera vez al igual que su mujer decidieron hablar para un programa de Telecinco donde expresaban su alegría. Desde aquel momento no se sabía nada más. Este miércoles la revista Semana revelaba en exclusiva las primeras imágenes de la esposa del torero en mucho tiempo. Aunque quedó en evidencia algunos cambios físicos, la madre de Julia Janeiro, protegió con un abrigo y de esa forma evitar que los fotógrafos vieran su vientre pronunciado. Desde el entorno cercano de María José Campanario y Jesulín de Ubrique afirman que ellos quieren llevar de la forma más discreta posible este proceso de gestación, además de los problemas médicos que ya venía afrontando la española. Un momento pletórico están por vivir el diestro y su mujer con una exagerada cautela y que tiene a muchos de sus allegados un poco consternados ante la errática decisión de mantenerse alejados del foco mediático y evitar que trasciendas imágenes de la evolución. María José Campanario le dará la bienvenida a su tercer hijo en primavera, un regalo muy emocionante para celebrar 20 años de unión con Jesulín de Ubrique. Este dulce momento que vive María José lo disfruta de una nueva forma al lado de Jesús Janeiro, debido a que el de Ubrique está retirado de los ruedos y puede compartir muchas situaciones que antes se perdió con sus dos primeros hijos. Gracias por ver el video.